Llegando mucha gente, algunos conocen, otros no, porque, bueno, los que conocen vienen en busca de productos nuestros y nos preguntan a dónde están. Les gusta mucho la capia, vienen para preguntar por los vinos, nuestras especias. Y bueno, y estamos viviéndola bien aquí, dando toda la información que requieran todos los que pasan por el estado. Bueno, vemos que hay una variedad de quesos también para ofrecerle a los turistas. ¿De qué son los quesos? ¿Qué elaboración tienen? Bueno, estos quesos son de leche de cabra. Y tenemos nosotros un emprendimiento privado que está antes de llegar a Santa María, pertenece a Santa María, ¿no? Se llama el Pichanal. Y ellas están acá con un stand también y nos trajeron los quesitos para que los deguten y vayan a su stand. Son quesitos saborizados, también están produciendo licor de leche de cabra, licor de dulce de leche. Y cosas como cremas, cosméticos también a base de la leche de cabra. ¿Qué información le pasaron, por ejemplo, a sus compañeros de Santa María? ¿Cómo está esta temporada de vacaciones de invierno? ¿Ha llegado turismo para allí, para los valles calchaquíes? Sí, está llegando gente. Nosotros estamos también mandando porque como este fin de semana está una feria de camélidos, el rastro de la llama, y está una puesta en escena de los pueblos de la memoria ancestral también. Entonces, toda Santa María, la secretaría está abocada a ese evento para este fin de semana y para el 27 de julio, que va a ser la fiesta de la capia, donde es un festival, donde también se hace como un concurso de capia, la hacen en vivo, hay conjuntos que van, un festival folclórico también, en donde también se puede degustar comidas regionales, todo. ¿Es sano y seguro? Sí, sí, seguro, sí, todo ello. ¿Es un solo día o son dos o tres días? La fiesta de la capia es un solo día, pero bueno, hay preparativo. Toda la semana hay actividades que tienen que ver. ¿Y estarían arrancando más o menos a qué hora? A las 10 aproximadamente ya va la gente, porque es al mediodía que se realiza así. ¡Gracias!